El drama de la emigración y el terrorismo vasco conforman la última novela del soriano González Sainz, Ojos que no ven, y los lectores premian su mirada con un quinto puesto en la lista. La experta escritura de Clara Sánchez al servicio de un thriller psicológico hacen que los lectores quieran saber qué oculta en Lo que esconde tu nombre, que esta semana ocupa la cuarta posición. María Dueñas no da puntada sin hilo. Del quinto puesto ha pasado al tercero y la novela El tiempo entre costuras vuelve a estar bien cosida a la lista de los más vendidos. Los ojos amarillos de Los cocodrilos, de Katherine Pankol, ha entrado como una fiera en el número dos de la lista. Las intrigas familiares de una serie de mujeres en París ha convencido al respetable sin paliativos. Matilde Asensi dice de sí misma que es una mujer aburrida, pero lo que no aburre es su protagonista, una valiente y astuta mujer que, como señala el título de la novela, quiere obtener su venganza en Sevilla y se mantiene en el número uno. El consejero espiritual del fallecido rey del pop ha decidido contarlo todo y llegar a las listas de éxitos él mismo. Smully Votich escribe las confesiones de Michael Jackson y se alza con el quinto puesto de no ficción en su primera semana. Las sabias reflexiones del doctor Luis Rojas Marcos siempre tienen buena aceptación. No podía ser de otra manera con superar la adversidad el poder de la resiliencia, en el penúltimo lugar del ranking. Parecía que se iba a descolgar, pero no hay quien pueda con ella. Ronda Bain y su libro El secreto va camino de batir todos los récords de permanencia entre los más vendidos. La leyenda negra, un repaso a los peores prejuicios sobre España y los españoles, a cargo del historiador Joseph Pérez, sigue interesando a los lectores. Así lo ratifica su segunda posición en el ranking. Dicen que siempre hay que tener en cuenta el factor humano. Y mucho más en este caso. Con este título John Carlin cuenta la unión de Mandela y un equipo de rugby para elevar el ánimo de un país. Por de pronto ha vencido esta semana. Que en estos momentos se estrene la adaptación cinematográfica sin duda ayuda. Quinto puesto de la lista juvenil para El ladrón del rayo. Percy Jackson y los dioses del Olimpo de Rick Riordan. Jerónimo Stilton ya se deja anotar desde el cuarto puesto del ranking con Cuarto viaje al reino de la fantasía. Ya todo un clásico de la literatura juvenil. El tercer lugar también lo ocupa el ratón escritor más famoso del mundo. Pero en este caso, con el extraño caso del volcán apestoso. Y por si creían que la cosa acababa ahí, de eso nada. De nuevo Jerónimo Stilton, esta vez con el título Los defensores de Muscrat City. Sin embargo, al ratón al final le vencen dos animales aún más pequeños. Es la hormigopedia de trancas y barrancas, concebida por varios autores, la que se lleva la primera posición.